Voy a ir de derecho viejo nomás. Derecho. Derecho viejo. Derecho viejo. Con el resumen, porque hoy tenemos un resumen para caerse de recontra ojete. Uy, qué bien. Literal, ¿eh? Quién pudiera, los gustos en vida, los gustos en vida. Pónganse un almohadón en el piso porque el ojete lo va a necesitar porque se van a caer cuando vean que este momento feo en el que vimos, muy oscuro, donde no hay candidatos que a uno lo convenzan, ¿no? Bueno, donde se llevan bien el de un partido con el del otro, pero dentro del partido se llevan mal. Todo eso, todo eso que nos genera una onda de mierda porque no hay que ir a votar, tiene una solución ahora. Porque hay un partido que vino a cambiar con todo. No, me jodés. Jan Soler ya se afilió, yo ya me afilié y supongo que apenas les muestre este partido nuevo. Tuti F y Lu Conde también se van a afiliar, espero que la audiencia también, porque hay una alternativa. Y es el partido Justicia y Dignidad Patriótica. Tiene un muy buen nombre que solo puede augurar un muy buen spot publicitario de campaña como el que les voy a mostrar a continuación. El Camino Soler y Parravicini nos dejó este legado. Entre todos, construzamos a López Gris. Partido Justicia y Dignidad Patriótica, Línea Interna Justicia y Dignidad, lista 938. Bueno, qué decirles. Yo ya los voté, así te digo. Yo en casa ya tengo una honra y está toda llena de votos de la lista 938. Después quiere que uno no se enferme. Bueno. Es fuerte, chicos. Esto a mí me sanó. A mí me sanó. A ustedes quizá les hizo mal, pero bueno, no era mi intención, ¿no? ¿No te sanó ver a Pablo el cóndor Gobi y a Julio el lobo blanco archet? Sí. No, me dan ganas de quedarme enfermo en cama todos los días. ¿Le dicen al lobo blanco por el pelo blanco? Para mí que sí. Para mí que él se dejó las canas y ahí hizo trascender que le dicen al lobo blanco. Pero estos tipos están habilitados. Claro que sí. ¿Va a pasar? Es el mítico Partido Justicia y no sé qué poronga. Ya lo tuvimos en el resumen al lobo blanco, no sé si lo recuerdan. Es el que se identifica con los viejos en el tiempo. Exactamente. Él está siendo un viajero en el tiempo. Él es el viajero en el tiempo. Ah. Qué mejor que votar a alguien que puede viajar en el tiempo. Sí, olvídate que puede viajar, puede ver, che, si tomamos esta medida y ahí ir volviéndose para... Sí, si tomamos esta medida se devalúa todo, se va al carajo, devaluación del 100%. No lo hagamos, listo, vuelve. Vuelve. El lobo blanco. El lobo blanco y el otro... ¿Cómo se llamaba el otro? Ahí está. Pablo del cóndor. El cóndor. El cóndor. Me gusta, me gusta que tengan números... Un zoológico. Sí, un zoo. Es apto vegan. Es apto vegan hasta acá. Es apto vegan. Es apto vegan. Sí. Gandalf presidente, dice ese quien. Sí. Qué mejor. Qué mejor que un mago, que es lo que necesita la Argentina en este momento, ¿no? Sí. Yo voto a Saruman. Saruman. Es más Saruman que Gandalf, total. Es más Saruman. Tiene más cara de Saruman, ¿no? Sí. Ian Soler. En una cuestión semántica muy confusa, sus seguidores son los tigres. No sé muy bien. No, 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 no. Mis tigres, siempre son los tigres. Amo, amo, amo. Bueno, me encantó a mí. ¿Qué querés que te diga? Yo tengo ganas de votarlos a estos muchachos. Yo también. El cóndor y el lobo blanco, ¿no? Quiero que llegue la boleta. Quiero que llegue ya. Quiero que llegue esa boleta a mi casa. Claramente tienen una censura en Avellaneda porque no llegó boleta. No, no llegó. No llegó boleta de ellos, ¿no? No llegó, no llegó. Pepe dice, son una mezcla entre los carpenters y los villis. Totalmente. Sí. Lo que uno necesita para que volvamos a su país. Totalmente. El problema de Google Map es que no sabe dónde están las villas que uno quiere evitar. Eso es cierto. O sea, sí lo sabe porque te dice que está allá, pero es verdad que te manda por la villa. A mí con la bici. En el medio te mando. Con la bici me mandaba por la 21. No. Con la bici, boludo. No, no me regalés. Para cruzarla. Era como, no me quemé. No me quemé. No me quemé. Ayudame, loco. Ayudame, loco. Así salió Tuti de la bici 21 en bicicleta. Boludo. Si saliste con bicicleta. Decí que yo sé dónde es. ¿Cuál es la 21? La que está acá. Barracas. Barracas. Una cara del viejo de Cristo tiene, Jorjito, dice. Sí, efectivamente. Diosito. Pero bueno, hay otras alternativas. Si a ustedes no les gusta el partido Justicia y Dignidad Patriótica. Lo cual sería ya raro, ¿no? No es raro. Sería raro que no les guste. Pero bueno, si no les gusta el partido del Cóndor. Puede pasar. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Y del Lobo Blanco. Sí. Yo les recomiendo otro partido. A ver. Y es el partido Mi Ley, claro que sí. Ah. No es la Libertad Avanza. Es el partido Mi Ley. No, no es la Libertad Avanza. Pero es Mi Ley de Mi Ley o Mi Ley de Mi Ley. No, no, no. Mi capricho es ley. Mi ley. M y latina, L y E y latina. Mi ley se llama. ¿Partido Mi Ley? ¿No lo conocen? No. Ahí lo tienen. Es el partido Mi Ley por Santa Cruz. Candidatos a gobernador y vicegobernador del partido Mi Ley son Rubén Adrián Ferrara y Ernesto Podestá, el sensei, como le dicen. El sensei. Mirá como está escrito sensei. Y Alejandra Elizabeth Marchand. El partido se llama Mi Ley. Así que armate uno, armate uno, Ernesto. Nada, lo cierto es que este es un partido que se presenta en Santa Cruz dentro de Juntos por el Cambio. No. Son candidatos de Juntos por el Cambio y para tener a Mi Ley en la boleta se inventaron este partido que, Yanchor, vos tenés ahí para, ¿cómo se llama literalmente el partido? Hacemos los desgraciados. El movimiento integrador, liberal e independiente. El Mi Ley. El Mi Ley. No. Movimiento integrador, libre e independiente. Independiente, por supuesto, que es lo que todos buscamos. Liberal e independiente. Un aplauso. No, no, no. Un aplauso. Es para que después Mi Ley diga, yo no lo puse, para que pueda justificar que no estuvo en la boleta. Claro. Que todavía no es de ese movimiento. La cara de piedra es total. La falta de dignidad también es total. ¿Entendés? Es como que, no sé, me pongo yo. CFK en mi partido. Confederación. Fierrera. Por kilo. CFK. Me pongo en mi lista, ¿entendés? Listo. Ya está. Todos los kirchneristas me van a venir a votar, supongo yo. Sí, 100%. Esto, lástima que Curse fue porque tiene clases, pero... Curse, esto te lo vota. ¿Cómo se nota que abusan de la ignorancia de la gente? Sí. Y cómo se nota que la gente es ignorante, porque... También. Yo quiero ver cuánto sacan de esto de voto. Más no les va a ir con este nombre, ¿eh? Espero que pocos igual. Sí, esperemos, esperemos. No lo sabremos. Con ese nombre mal no les va a ir. Mirá la carita de Barista Delgado en el medio. Yo la voto, brother. Yo la voto. Yo la voto. Perdón, ¿eh? Pero la Marchand me da un miedo. No, yo a esa no la voto, la Marchand. No la voto, Alejandra. Corto boleta. Sí. Sí. En Santa Cruz no tienen Photoshop. Mandamos una caeta de los... Me parece que usan el mismo diseñador gráfico que el partido de recién. Es tipo un huevo. El partido Justicia y Dignidad Patriótica. Es increíble. Tienen el mismo CM. Genios del mal, dice Topo. Claro que lo son. Y Kurt dice, no me fui, no tengo clases hoy. Bueno, amigo, qué bueno. Me alegro. Me alegro porque ahora ya conocés a tus candidatos en Santa Cruz. En la interna de Juntos por el Cambio. Es un lío total. Es espectacular. Si ganan la interna solo por esto, me estallo de la risa. Sería, pero tan argentino. Sería tan maravilloso. Jorgito dice, me da un toque de miedo el silencio de los libertarios acá, dice Jorgito. Porque están pensando cómo hacer para votar al partido Milley, por supuesto. A Milley no se le ocurrió tener un partido Milley. Sí. Es un boludo. Un boludo. Un verdadero boludo. Le redaban las iniciales. Un boludo. Le redaban las iniciales de su apellido, totalmente. Era mucho más fácil. Era mucho más fácil. Las letras de su apellido, perdón. Si no le daban las inventadas. Como hicieron estos. Como hicieron estos. Yo los bancos me parece que por carisma de ahí de la Marchand y de la otra que no me acuerdo el nombre, yo un botito les pongo. Del Sensei, ahí está. Y el Sensei, el Sensei. El Sensei me encantó. Por algo le dicen al Sensei. El Sensei me encantó. El Sensei con Y aparte. Sí, muy bueno. La del Sensei es maravillosa. Es muy bueno. Bueno, pero mientras le sacan votos por un lado a la Libertad Avanza con estas trampitas, la Libertad Avanza tiene otros candidatos que le suman votos. Bien. Que hacen que, bueno, recupere alguno de los votos que pierde con estas trampas que les hacen. Y uno de estos es Ramiro Marra, que cada vez que hablas, pero la gente se bota encima. Es una cosa de locos. Y Ramiro Marra no es ningún boludo porque Ramiro Marra ve... Ramiro Marra es el que se mudó de la casa de los viejos a los 36 años. Sí. Teniendo un departamento. Espectacular. Y un montón de plata. El que puede, puede. Marra se da cuenta que en Juntos por el Cambio nada se quieren pegar a la imagen de Millet, sino con esa boleta, ese partido que se llama Millet, que lo inventaron solo para estas elecciones. Ramiro Marra se da cuenta. Bien, muy despierto él. Muy despierto. No es ningún boludo. Se da cuenta. ¿Y qué hace él? Dice, claro, tenemos que estar juntos. Bullrich, por supuesto. Y esto les propone. No quiero votar de votar la alianza. Ví la serie del 2001 que está ahora en una plataforma. Sí. Yo no quiero más eso. Es una alianza. Gente, pará. No existen las alianzas con gente que piensa diferente. Vos te hay que aliarte con los que piensan igual. Pero no siempre pasa así. Bueno, está bien. Es lo que yo creo. Puede ser que no. No, no, vos estás diciendo lo que pasa. Yo digo lo que yo creo. Yo creo que para cambiar la Argentina... Canal somos. ...se necesita hacer un ordenamiento ideológico. Entonces, nosotros, en nuestro espacio político, pensamos de la misma manera. Patricia está junto a la gente que nos dice igual a ella. Ella misma lo dice. Ella no tiene nada que ver con los radicales, con algunos, porque algunos los tiene en la lista. Y no tiene nada que ver con Carrió. Entonces... Es cierto lo que dice. La verdad que es cierto. Con Carrió y con el arretismo, pero se dan con un cañazo y se detestan. Igual tiene cosas que ver con Juntos por el Cambio, que son los negocios financieros que tienen en conjunto. Pequeño detalle. Algo que ver tienen. Pequeño detalle, pequeño detalle. Así que nada, la invitación está sobre las cartas, la mesa, ¿no? No, ideológicamente, claramente, la Bullrich está mucho más cerca de Milley que de Juntos por el Cambio. Al punto de que sus candidatos a Santa Cruz hicieron un partido que se llama Milley. Corta la hoja. Imagínate si no les gustarán a Milley. Así de cerca están. Así de cerca están. Jorgito dice, me da un toque de miedo que el silencio de los libertarios. Y aparece Kurt para sacarlo del miedo. Y dice, ¿vieron la campaña de Lustó para sacar al macrismo de la capital? No la vivo, pero no me extraña, la verdad. Y el topacio dice, la superioridad de caradurez del partido Milley frente al logo de Trolo de la Libertad Avanza. Porque hay que decirlo también. Delirio total. Hay que decirlo, ¿no? Bueno, en fin, ahí estaba Marra con una propuesta, ¿no? Si se van a pegar a nosotros, pero ya está, oficialicémoslo. Oficialicémoslo y listo. Un tipo que además no solo tiene grandes ideas como esta, ¿no? De hacer una alianza. Sino que además tiene otras grandes ideas, como por ejemplo, dolarizar la economía. Porque hay un país que dolarizó su economía. Y le fue bárbaro. Y le fue muy bien, ¿eh? Muy bien, escúchalo. ¿Cuántos países dolarizaron? Y hizo un bote en Saúl. El más importante del mundo, Estados Unidos, está dolarizado. ¡Oh! ¡Qué fenómeno, boludo! ¡Qué capo! ¡Qué fenómeno! Es joda. Es un genio, mano. Y un libro. Y se agarra en un libro. ¡No, braquito! Y se agarra en un libro. ¡Braquito! No lo bardies, Amarra que es tu amigo. Ese momento único es mi pie para ir al baño a sacármelo. Andá, amiga, andá. Porque además, mientras tanto, nosotros vamos a seguir fomentando. Sí, por favor. Las cosas buenas que tiene Estados Unidos, ¿no? Y su estado. Como la dolarización. Es un país que se dolarizó, boludo. Le fue re bien. Y hay otro detalle también que tienen los Estados Unidos. Está muy bueno. Que es que en Estados Unidos, además, los nenes les enseñan inglés desde muy chiquitos. No, re loco, ¿viste? Para que puedan como ser bilingües. Para que puedan hablar otros idiomas también. Total. Y se puedan comunicar en el mundo, ¿no? Total, total. Está muy bueno. Es un país bien pensado. Sí, es un país, sobre todo, muy... una lógica increíble. Mucha lógica. Mucha lógica. Tienen una cuestión diplomática muy importante. ¿Viste que para moverse en Estados Unidos no hicieron visa? No, pero boludo, ¿están más allá? Están allá, ¿eh? ¿Están más allá? Están en otra, boludo. Está increíble, van. Pero, tipo, entran, salen sin visa de Estados Unidos. Están locos. Ya ambos, chequeaste esto, boludo. No tires cualquier data al aire tampoco, ¿no? Están locos. Eso es muy, muy especial. Es muy revolucionario, la verdad. Un país que dolarizó su economía fue Ecuador. Sí, sí. Por si... Capaz lo quiere meter ahí entre los ejemplos. Pero ahí no aprenden inglés de chiquitos. Entonces es como que son medio boludos, ¿viste? Eso no lo supieron aplicar bien. A Estados Unidos, sí, dolarizó su economía. Justo. Justo, sí. ¿Qué mal le está haciendo físicamente la campaña de Ramiro? Está muy baqueta el Ramiro. Está muy baqueta. Está muy baqueta. Pepe dice, el auténtico trólogo. Toma se cae de risa. Y ese que dice, no solo usan dólares, sino que encima pueden emitir. ¡Una locura! No, una locura. Ese, vos lo chequeaste. No tienen información falsa en el chat. Pará, ¿ellos imprimen dólares, boludo? ¿Pueden imprimirlos? Dice ese quién, no sé. A mí me parece una locura. ¿Qué es lo más complejo? O sea, ¿compramos una máquina que imprima dólares? ¿Por qué no lo imprimimos nosotros? ¿No la pensamos? Es tanto más fácil. Es el mismo pensamiento, Ramiro. Ningún dirigente la pensó acá esa, porque también hablan mucho de nuestros dirigentes. Sí, sí. Hablan mucho de nuestra dirigencia. ¿Cómo cuánto sale comprar una impresora de dólares, boludo? Dale. Nosotros la de la radio la pudimos comprar. Es una cooperativa. Dale. El Estado me imagino que tiene más guita. Sí, no es... Qué locura, viejo. Jorjito dice, ¿qué les pasa cuando saben que hay personas que ovacionan lo que dijo Marra? Me pongo triste. Sí, me pongo triste. Me pongo triste. Porque también trata a la gente de pelotuda. Y la gente se autopercibe pelotuda. Si no, no tiene sentido. ¿Cómo te podés creer eso? O la gente se autopercibe, repilla y termina siendo tan pelotuda. Claro. Claro. Como Marra, que es un virgo total y él se autopercibe. Sí. Total. Bueno, quizás esto le reste a algún voto, tener un candidato medio pelotudo. Pero también tienen grandes candidatos en la Libertad de Avanzas que te garantizan votos, por supuesto. Gente muy seria que viene con propuestas muy buenas a cambiar la política argentina y sobre todo a cambiar el look de nuestros dirigentes. Porque estamos yo tipo a Adrián, la verdad. Sí, de lo mismo. El otro día vimos el flyer de Grabois en Mendoza con traje y corbata. Bueno, está bien, era un Photoshop arriba de la cara de masa. Pero, boludo, el único candidato que no usaba traje y corbata ahora en los flyers aparece con traje y corbata. Sí, viejo. Dolor País. ¿Podemos cambiar un poco nuestra mentalidad? Sí, por favor. ¿Podés abrir nuestra cabeza? Algo tenemos que hacer. Por favor. Sí, tenemos que votar a Batman. Eso tenemos que hacer. A Batman. A la Libertad de Avanzas. Que está personificado ya ante nosotros, pero sobre todo por mucho para contar. ¿Qué joda? Me pregunto, ¿estamos ante Andrés Lauman o el señor Batman? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a dientes. ¿Es muy serio, chau? Gracias por visitarnos en este winter en Pelegui Plegrini. ¿Vos recordás algún momento en la política? Soy Andrés Lauman. O sea, ¿esto ya ha pasado? Yo no me acuerdo. Es mucho esto, ¿o no? Sí, es mucho. No, esto es mucho. Esto es mucho. Es uno de los peores momentos, ¿o no? Sí, lejos. Termina diciendo soy Andrés Batman. Es Andrés Batman. Pero no puede desvelar su identidad secreta. Cagó todo, boludo. Bueno, boludo. Bueno, cada uno. Vos también, Jan. Le cortás las costillas a todo. Es un experto en superhéroes, pero él le está metiéndose en este mundo. Estábamos acá en el búnker, no. O sea, era el batibúnker. Claro. Y tiró la dirección del búnker. Lo va a ir a buscar el guasón. Lo va a ir a buscar el guasón. O el pingüino. O el pingüino. Un pelotudo también tiene razón. El pingüino. Sobre todo el pingüino. ¿Quiénes son los rivales, no? En las elecciones en Paraná. El pingüino, candidato K. Dios. El partido Milet. Candidato junto por el cambio. Nada. Este es un tipo que, posta fuera de joda, se viste como Batman y nada, se presenta como Batman. Hermoso. Hizo toda la campaña disfrazado de Batman. Pero cuando habla, no es un pelotudo. Es un tipo serio. Seguramente sea un pelotudo. Pero es serio el chabón hablando. ¿Viste? No, muchísimas gracias por venir acá, a nuestro búnker. Es un placer tenerte, te voy a contar mis propuestas. Todo disfrazado de Batman. Capaz, tiene pánico escénico y la máscara le sirve para hablar mejor. Me gusta. Lu, ¿cómo se nota? Ay, Luchi. Qué empática, ¿no? Es muy empática, tiene un corazón muy grande. Fue muy empático. Pudiendo bardear un pelotudo disfrazado de Batman, ella elige encontrar una justificación a esto, porque algo tiene que haber pasado, Lu. Esto no lo hace cualquiera, porque sí. La bondad es total. Sí, sos muy buena persona, amiga. Sos muy buena persona. A ver qué opinás vos, que sos tan buena. De este spot de campaña del candidato. Pero claro. Na, 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 na. Leumann. Leumann. Intendente. Se lo grabó el huevero, el audio. Leumann. 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 Exactamente, Ian. Audios de WhatsApp de mi viejo tienen mucha mejor calidad que este spot. ¿Cómo escuché al principio de vuelta? Andrés Leumann. Intendente. Ah, ¿no había terminado? Huevo colorado. Recién rascado. Señora. Mirá vos, boludo. Y ahí se sacó la máscara el boludo. Sí. Ahí tenía que tener la máscara. Todo mal hace el chabón. Todo mal. Todo mal. No le va a ir bien. No le auguro un buen futuro como superhéroe. No. Intendente de Paraná, ¿eh? Yo estoy. Yo estoy. Lo han tenido a Barisco, que era narcotraficante. Que está en cana ahora por narcotraficante. Este es Batman. Este es Batman, boludo. Este lucha contra eso. Este todo lo puede. Este lucha contra el narcotráfico, por supuesto. Y sí, chiqui, llegó el momento que ustedes esperaban, ¿no? Aquí le hemos metido mucha manija al mejor spot, quizás. Sí, señor. Al mejor shingle, quizás, de lo que va de campaña. Sí, señor. Y lo logramos. Porque metimos mucha ficha con esto. Esto le llegó a los oídos a él, candidato. Que yo creo que más que para intendente está para ser presidente. Sí. Es Damián Celsi, que tiene un video oficial del movimiento Celsi. Sí, muy bien. Mira lo que se avecina a la vuelta. Parece igual. Celsi. Voy a votar a Damian Celsi. Es lo que dice la gente Celsi. Es lo que dice la gente Celsi. Para tener una ciudad mucho mejor. Voy a votar a Celsi. Los DTC estamos con Celsi. En William Morris vamos con Celsi. Para que Burlingame crezca Celsi. Celsi. Para tener una ciudad mucho mejor. Todo Burlingame lo espera. Todo Burlingame lo espera. Muy bueno, boludo. Es muy bueno, amiga. Celsi. Muy, muy bueno. Es muy blanca la gente en Burlingame, ¿no? O sea, no, pero en este video sí. Ah, ok. Es el video nomás. Movimiento Celsi. Ay, mirá. Hasta el caniche le gusta Celsi. Hasta el caniche blanco. Hasta el caniche blanco, tal cual. ¿Por quién se presenta Celsi? Por intendente de Harlinger. Pero, ¿de qué partida? De la Cámpora peleando contra Juanchi Zabaleta, que fue el que fue masa y lo vimos esta semana y lo toqueteó todo. Lo chupeteó, lo hizo mimitos todo, masa. Lo mimó porque está perdiendo la interna con Celsi. Y es que, boludo, dale. ¿Qué estás esperando para hacer un spot mejor? Un movimiento Juanchi. Un movimiento Juanchi. Competele con un movimiento Juanchi. Y bueno, convengamos que no ha tenido la mejor gestión en los últimos años como ministro del señor Juanchi Zabaleta, ¿no? Eso también es cierto. Pero bueno, la gestión es lo de menos, ¿no? Sí, la gestión es lo de menos. Lo importante es el shingle, lo importante es la campaña. Movimiento. Lo importante es qué disfraz usás para candidatearte. Si Batman, si Superman. Evidentemente sí. Yo pensé que no, pero esto va a parecer indicar que es lo más importante. Por lo menos en estas elecciones estaría haciendo eso. Va en contra de la lógica, yo lo sé. Yo lo sé. Pero es la realidad, ¿no? Topito dice, ¿será el verdadero King África? Es el que vende pirulines en la plaza de Urlingham. No, me voy a... Lo hace disfrazado de King África. Bailando un movimiento Celsi. Un movimiento. Celsi. La chipi dice, el de Celsi está en el top 5. Sin duda. Sí, olvidate. Top 3. Top 3, diría yo. Pepe dice, con Batman no, ¿eh? Metete con Juana, pero con Bruce Wayne no, ¿eh? Un límite, ¿eh? Un límite. Total. Metete con mi vieja, hacé lo que quieras. Y yo dije, wow, dice la chipi después de ver el candidato de Ciudad Gótica. Momento Paola Argento, decía Pepe. ¿Qué les pasa cuando saben que hay personas que ovacionan lo que dijo Marra? No preguntaba Corjito. Topo dice, ¿nadie va a felicitar la interesa mental de ese notero? La verdad que el notero que le hacía la nota a Batman, un genio. Tenés que mantenerle la pose ahí. Sí, no caerle de risa en su cara. Corjito dice, Robocop con pinta de gatito. Al Topo le gustó, ¿eh? Dice, nananananana, lauman. Y la chipi dice, a la salida, a la sandía calada, dulce y colorada. Señora. Hay huevo colorado. Cine, dice Topo. Sí, es cine. Cine. Cine, cine total. Es el que él dice, ¿lo llamaron al baiano o no? Es de King Africa, Celsi, boludo. Movimiento Celsi. Y la chipi dice, el de Celsi está en Top 5. Jorgito dice, un toque de Cris Morena el spot tiene de Celsi, es cierto. Mucha hegemonía, mucha hegemonía. No lo sé. Y Topito dice, ¿será el verdadero King África? Pepe dice, ya mismo estoy para chocar de frente con el auto contra un camión. Es ahora o no. Es ahora. Es ahora o nunca. Un movimiento. Quizás es más un lunes que un viernes, porque el viernes podés disfrutar, nada, un poquitito el fin de semana, ¿no? Que esto que el otro. En fin, tenemos ahí, bueno, lindos spots, lindos candidatos y ahora vamos a ir a la parte fea. Ay, sí. Vamos a ir a la parte fea. Sí, porque en la campaña los candidatos no solo tienen que sacar jingles copados y spots disfrazados, sino que también tienen que ir a dar notas. Sí, mucha, una gira mediática total. Y la nota se puede picar. Uy. Como pasó ayer con Ramón Indar, nuestro amigo. Y el señor Guillermo Moreno, nuestro líder. Eso pasaba ayer en el programa de Facundo Pastor, en Radio La Red. Y aquí escuchamos el audio, porque sucedió cachitos antes de que arranque, ya fue. Entonces solo estaba el audio. Sí. Bueno, en el audio Moreno se queja de que Ramón Indar le hace un gesto. Sí. Y por eso se recalienta. Y no es gestito de idea. Y no le hace... Ni es un budruble, nada de eso. Le hace un gestito que a Moreno no le gusta ni un carajo. No. Y acá tenemos en imágenes qué es lo que habría sucedido. Mirá. A ver. El último funcionario que hice costo fui yo. Por lo tanto, hay que volver a hacer costos. Y recién cuando hagas costos de la energía, podés pagar subsidios. ¿Por qué hoy se están pagando subsidios? Sin saber si la tarifa media te cubre los costos. Bien. Esto es una barbilla. Metió tres. Sí, bueno. Suficiente, Moreno. Había que terminar a las 15 y 3. Y 10. Y pude meter tres porque tuve que discutir. Y me tuve que aguantar que este diga, ¡Eh! Con tipos como vos no nos botamos el perónimo. Mirá qué sensible. El sensible de Palermo. El sensible de Palermo. Moreno, espera, espera. No me haga gestos. No vemos después. No me haga gestos. No, pero, espera. Guillermo, Guillermo, Guillermo. No me haga gestos. No me haga gestos, no me haga gestos, pibes, que no te desea más. Guillermo, espere, 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 espere. Espere un minuto, espere un minuto. Lo se llama al educado vos, que soy el resultado que soy o vos. Guillermo, Guillermo, espere un minuto. Acá no levante la voz. Sí, sí, me falta respeto. No, no, espere, espere, espere. Hablale al micro, pero, Guillermo. No levante la voz. Si me falta el respeto, sí. Nadie le faltó el respeto. Ah, hizo así. Estamos hablando normalmente, como sí, como todos los candidatos. Es sensible, Guillermo. No, espere, espere, espere. No levante la voz. Hemos tenido una buena entrevista. No terminemos mal. No, ya es tarde igual. Ya es tarde. Ya es tarde, ya es tarde. Este es el gesto que no le gustó. ¿Y qué significa? Porque Ramón Indal le dijo, le dijo, Como tomátela. Dale, claro, tomátela con eso, dale. Le dice, porque se quejaba de que había tenido que discutir y que no había podido proponer muchas cosas. Solo tres propuestas pudo poner. Y en vez de terminar la nota en punto, la terminó y diez. Entonces, Indal le dice, dale. Y cuando hacía con el gesto, se calentó. ¿Sensible de Palermo? Es espectacular. No terminemos mal al pedo. Concibimos igual. Se sintió mal después con esa. Es al pedo terminar mal. Mirá la derecha. ¿Qué derecha? Ahí. Mirá la derecha. Este es mi hermano. ¿Cuál es el problema con él? Bueno, ya sé que tu hermano. ¿Con Ramón? Si es tu hermano. Si usted se mete con Ramón, se mete conmigo. Y no tengo problema, dos con uno. Bien. No, nosotros no. No, dos con uno, dice Guillote. Escúcheme. Le dimos dos cafés gratis. No, en el segundo me lo cobraste, ahora lo pago. No, no, expreso, me dice el gerente. Ha sido una buena entrevista. Es muy buena la entrevista. No se quiere con esa idea. No, pero fue buena. ¿Le está reclamando los cafés que le dio vos? ¿Vos me estás jodiendo? Le está costando, le está, sacó el medidor de aceite de café. Es un delirio. Y le dice, yo te di dos cafés, flaco, también, ¿no? Tienes razón, Facundo. Sí, tienes razón. A mí Santoro una vez no le hicimos un café en un programa y me esclachó al aire. Sí. Pero de verdad, no en joda como con Moreno. Se quejó posta, se quejó posta. Así que es un tema sensible los candidatos y el café. Sí, evidentemente sí. No es sensible. Un tema sensible. Qué delirio, chico. Bueno, el gesto que no le había gustado era este. ¿Cómo anda? Así, este. Imagínate que le hacía esto, ¿no? O le hacía... ¿Sabes cómo te va a ir el entorno? O este, ¿no es que le hacía eso al entrevistado? O le hacía Chiva. Chiva. Chiva Calencho. Chiva. Un Chiva Calencho está bien. Le, le, le. Se levantaba y le pegaba una trompada. Sí, sí, sí. Abandonada. Era el mejor periodista de la Argentina. No me gusta la que hiciste. Ay, sí, Moreno. Era el mejor periodista, la mejor nota del año hubiera sido. Delirio total. Bueno, pobre Ramón Indarona, vamos a ver, porque lo están usando de Puchimbol. Ahora que está más expuesto, porque ahora es uno de los conductores de A24, está más expuesto y lo están dando. Es un buen periodista. A mí me cae bien. Acá Pepe dice, ya mismo estoy para chocar de frente. Amigo, no porque te vas a perder el resto de resumen. Pepe dice, loco, una de dos. O le pasan un suero intravenoso, o la dejan ir a la casa a la piba. El verdadero, ayúdame, loco, Tuti. Ya lo presimos. Lo presimos, pero no quiere. ¿Qué cosa? Nada, amiga. ¿Me está perdiendo a mí? No, todo lo contrario. Nos está perdiendo a nosotros por no ayudarte. Pepe, si no respondes en el Instagram de la radio, te quedas sin entrar. Pobre. Sí, Pepe, metele pilas. Y aparece un oyente de lujo, que es el señor Claudio Burgos. ¡Eh, pa! Dice, hola, deganchoita, que tengan un buen viernes, los quiero nosotros a vos, Budita. ¡Hola, mi amor! ¡Ah, rebota! ¡Ay, Dios mío! 12 años de vida. Está con los compañeros de laburo, no lo haga pasar vergüenza. Sí, tienen razón. Hola, mi amor. Hola, Budita, te esperamos el lunes con muchas ansias, amigo. Te queremos mucho. Gracias por enseñarme a ser mejor cocinero. Jorguito dice, el amor es más fuerte. Pepe, perdón que me meta. Y Jorguito le dice, el guille parece cabeza con escarcha. Bueno, un poco sí, me gusta cabeza con escarcha. Ezequiel dice, si guillote me habla así, me hago pis. Olvídate. Me hago pis. Olvídate. Me hago pis. More God, more Dios, dice Pepe. Sí, en inglés no lo hables, porque no le va a gustar a Moreno. Y Topo dice, la cara de entrecagazo y calentura del boludo ese es impagable. Ramón Hidalgo queda como... Así queda. Sí. Tengo miedo y estoy enojado, como Ralph. Estoy feliz y enojado. Estoy feliz y enojada. Estoy feliz y enojada. Un poco sí, ¿no? Literal. Un poco sí. Bueno, pobre Ramón Indar. Porque acá Topo le dice el boludo ese. Guillote le dice, mirá tu derecha, como diciendo este de derecha. Sí. Lo boludea, me hizo gesto, lo voy a caer a trompada, no te pasé de vivo. Sensible de Palermo. Le dice de todo, pobre Ramón. Me encanta Sensible de Palermo. Sensible de Palermo lo voy a empezar a usar. Sí. Es bueno. Pero hablando de Palermo. Oh. Una palermitana. Que ahora, bueno, vive en el Conurbano, es candidata en el Conurbano. Ah, mirá. También lo sacude a él. Candidata de la Libertad de Avanza. Marcela Pagano se abrió su canal de YouTube. Para contar. O sea, es un canal. Lo vimos ayer con él. Fue una gran decepción lo de Pagano. A ver, yo sabía que era medio gorilota. Pero de ahí a Libertad de Avanza me parecía. No, nadie lo esperaba. No me lo esperaba, candidata de mi ley. Nadie se lo esperaba. Sí, nos dolió a todos. Pensé incluso que era bastante más progre. Parecía más progre por momentos. Pero evidentemente no lo es. La Jessy. No lo es. Así que Pagano ahora se armó su canal de YouTube. Donde hace algo que es un poco raro que estuvimos viendo ayer con Yanchu. Que es que, por ejemplo, te habla de... Te quedás dormido. Son 40 minutos el video de ella sentada en un escritorio hablando. Sin cortes ni nada. Y cuando te menciona cosas que pasaron, por ejemplo, en la tele. No agarra como en mi canal que te pongo el pedacito. Te pone un screenshot. Te pone una foto. Por ejemplo, está la entrevista con Esper. Donde ella le dice, este es tu peso libre. Mirá, mirá cómo se cae el peso libre. Chao, peso libre. Le dice. Ese es un video que lo encontrás en dos minutos. Puso un screenshot. De eso nada más. Una foto de la entrevista. Todo así con fotos. Es una verdadera poronga. Se lo enseñó a hacer el hijo de 12 años con Movie Maker. Exactamente. La peor. Si no es que se lo editó directamente el hijo. Y la Pagano. Bueno, aprovecha ahora y baja línea. Porque ya no tiene ella el yugo de la patronal. Porque es libre ahora. Es candidata. Muy bien. Y en su canal de YouTube agarró y le dio a Ramoncito Indar. Que lo puso con foto también, obviamente. Y la cara blureada. Le dio a Vila. Le dio a todos. Mirá lo que cuenta. Las trampas del periodismo. Los políticos le pagan a los periodistas. ¿Alguna vez te ofrecieron algo? En el último espacio en el que yo trabajé. Me niego a hacer entrevistas pagas. ¿Cuál es la metodología de una entrevista paga? Vienen y le dicen. O al periodista o al titular del medio. Mirá, necesitamos mostrar a tal político. Queremos que lo entreviste fulano o fulana. Pero tiene que ser una entrevista en donde se haga énfasis en estos temas. Que no le pregunte ni de esto, ni de esto, ni de esto. Nunca estuve de acuerdo en eso. Las dos veces que me obligaron a hacerlo, la contraparte casi extorsiva que escuchaba es... Tené presente que por esas entrevistas que vos no querés hacer, tus compañeros no cobrarían el sueldo. Nos pagan el sueldo. Entonces hay algo que se llama... Esto no es que sea un invento de América, ¿no? Pero que se llaman los sí o sí. ¿Qué es un sí o sí? Son notas que sí o sí tienen que aparecer en tu programa. Entonces de repente vos estás hablando con un invitado y a determinada hora tenés que cortar, aunque mida o no mida, porque aparece el sí o sí. Y entonces de pronto, no sé, lo aparece Gerardo Martínez y le tenés que hacer una entrevista a Gerardo Martínez cuando nada tiene que ver con la coyuntura porque Gerardo Martínez quiere hablar de tal situación de energía en el sur. Y vos por ahí estás viendo que hay una interna terrible entre Gerardo Martínez y un ala de la cámpora. Y querés preguntarle eso porque sos periodista y sos consciente. Lo tenés prohibido porque tiene que ser una entrevista con la cual tenés que quedar bien con el otro, no incomodarlo. Porque incluso lo vas a ver con informes, muchos... Nada que no sepamos, no está bueno que lo diga. En la cámara no aparece ninguno de mis compañeros periodistas, no aparece ninguno de mis compañeros camarógrafos, ninguno de la técnica del canal, sino que aparece un enlatado de dos minutos que lo mandan desde el municipio X o tal funcionario de primera línea, porque también eso pasaba, que tiene su propio contratado, su propia gente y nos manda la nota editada que tenemos que poner a determinada hora. O sea, me negaba rotundamente a presentar esas horrorosas notas que me daban vergüenza ajena. Y también me negaba que mis compañeros tuvieran que poner la cara para hacerlo. Salvo uno, que fue el que se quedó en el espacio, que le gustaba poner la cara para presentar esas cosas. ¡Te la re dijo, Ramón! ¡Te la re told you! Es la cara de Ramón Indal blureada, porque tampoco lo quiere esclachar, pero tampoco se quiere, nada, pelear así abiertamente con un periodista. Pero sí, se queja, ¿por qué? Porque Ramón Indal quedó como conductor del programa que ella tenía, que se llama Para Que Sepas, ahora es el conductor. ¿Quién está, Calencho? Hay alguien que está... Chiva Calencho. ¡Chiva! 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 Me gustó igual, ¿eh? Como que dijo, o sea... Dijo lo que todos sabemos. Sí, o no todos, por eso está bueno, dijo lo que nosotros sabemos, pero que la gente viste, hasta que no lo diga uno de ellos. No, no lo sabía. Lo dijo claro, lo dijo conciso, contó todo, lo dijo sin... Me sirve. Es una cagada, porque esos intercambios yo lo entiendo, porque hace muchos años que laburamos en medios y nos han pasado situaciones así. Es una cagada, porque la gente que pone guita no tiene ni puta idea de lo que es contenido o periodismo o lo que sea. Entonces te forzan a veces a hacer una nota super out of context, que hace que es contraproducente para ellos también, porque están poniendo un montón de guita para que la gente se entere. Pero es muy forzado y la gente se va, porque la gente quiere hablar de lo que es actualidad. En C5N pasa mucho con las notas del municipio de Merlo, de Gustavo Menéndez. Si vos te fijás, a veces en C5N están hablando de, ponele, no sé, el caso Cecilia. Ponele caso Cecilia, caso Cecilia. Y bueno, Gustavo Menéndez acaba de inaugurar una calecita en Merlo y un cortito de dos, tres minutos de todo lo que pasó en Merlo con la inauguración de la calecita. Y un montón de testimonio de la gente donde dice que Gustavo Menéndez lo amo. Gustavo Menéndez de corazón. Es lo mejor que me pasó en la vida. Es lo mejor que me pasó en la vida a Gustavo Menéndez, chicos. A mi hijo le puse Gustavo Menéndez. Hacen eso y otra vez después también lo mismo, ¿no? Está todo el país con el tema Cecilia. Cecilia, bueno, ahora vamos a entrevistar a... Sí, Gelardo Martínez. Hablar de energía en el sur. Sí, claro. ¿Entendés? Y los números caen, como bien dice Marcela, pero es algo que pasa. Evidentemente, ella es una persona que nunca le pasó una bala de esas y a Ramón Indar le gustan todas. Entonces Ramóncito se quedó. Le gustan todas. Le gustan todas. No quiere facturar, Marce. Marce, ¿y el Only para cuándo? Dice, se quiere. Yo estoy. Yo estoy. Ojo, que si no estás facturando, puedes facturar para OnlyFans. Ahí la puede levantar. Topito dice, no lo tengo de nombre, pero siempre me pareció medio showman. Esta vez le salió mal picantear. Le sale seguido mal picantear, pero siempre picantea, porque es muy showman, Ramón, es lo que tiene. Pero maneja buena información, maneja buena información. Jorjito dice, ayer vi un video de Pagano, contradicción total para ser una morocha linda. No es morocha, es una falsa morocha. Claro, no es morocha, tío. Topito dice, Moreno le dijo liberal palermitano al cadete y lo piloteó bastante mejor. Sí. Y Topo dice, me destruye el escritorio vacío. Se nota que no es una oficina de ella. Y Jorjito dice, le pregunté si trabajás por rating o lo hace para concientizar la opinión social. No entendí, amigo, decepción. Dice, no, no entendí, no entendí. Dice, todo bien, Tuti, pero ¿por qué no lo dijo en el programa y en el canal que trabajaba? Lo cobraba, boludo. Porque le pagaban, es lo que explica ahí igual. Así que él dice, el de Esteban Echeverría también, un genio. Sí, a mí me han ofrecido en otros medios notas pagas de Esteban Echeverría. Topito dice, está muy mal no saber quién es esa Marcela. Sí, boludo. O sea, ahora igual yo no la reconocí tampoco. Ya no está colorada. Estamos seguros que es Marcela. Tiene otra cara. Sí. Perdón, el quien te hizo la carita. Ácido hialurónico. Esperemos que no lo toque. Duerme en una bañadera llena de ácido hialurónico. En fin, y mientras algunos se pelean. Sí. ¿Otros? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No sé si la palabra es pelearse. Se aman. Se aman en secreto. Bueno. Se aman en secreto. Porque la onda es la confrontación, como vimos acá, como estamos viendo desde el comienzo del resumen. Sí. Y algunos se tienen que subir a esas, como Larreta, ¿no? Larreta que le corta el rostro, fa, amasa. Y a Galmarini, por eso le dice, yo ya no soy más amigo de ellos, dicen públicos. Yo no los quiero más. No los conozco. No los conozco. Los quería antes, pero ahora que sus decisiones políticas ya no los quiero más. Ya no los quiero más. Y Malena, nada, triste. Le da una nota a Diego Iglesias. Muy bien, Malena. Y nada, dice, la verdad, estoy triste. No te vas a despegar de mí tan fácilmente, hijo de puta. No solo es mi amigo, dice Malena, es mi mejor amigo. 30 años de amistad. Gracias, Rodríguez Larreta. Que cuando pase la elección, espero que volvamos a ser amigos. Me enteré por la tele que no éramos más amigos. ¿Son amigos o no son amigos? Fuimos amigos durante 25, 30 años. Creo que es lo que a él le conviene ahora en esta elección. Por lo tanto, supongo que después volveremos a ser amigos. Por más de que los esté negando. Ustedes no son rencorosos con la amistad. No, yo no quiero mucho. Yo lo quiero mucho, pero que permanezca el amor. Lo quiero mucho, ese pelado. No me importa lo que digan de él. Me choca igual, ¿eh? No son tan amigos, Valera y Horacio Rodríguez Larreta. Me parece que se responde sola la pregunta. Siempre tuvieron mucho más que ver. Ellos siempre fueron muy, muy, muy parecidos, ¿no? Destruyó. Siempre tuvieron las mismas propuestas, básicamente. Básicamente. Y se han aliado en muchos municipios para ganar, muchas veces. Han intercambiado dirigentes. Son amigos potas. O sea, más allá de que a Marina le sirve ensuciar a Larreta con que es amigo de ellos. Despegate. Y a lo que se quiere despegar es como, amigo, podemos salir a 30 años. Yo te quiero mucho. Yo lo quiero muchísimo. Vení, amigo, vení. Dame un abrazo. Eso. A ver, pasame una foto de Sergio Manzano. ¿Te imaginas que sale una foto de ellos a lo largo de los años? Son un video de re amigos. Y yo creo que en algún momento va a pasar. No sé si tendrán, ¿viste? Que también ellos, los amistades políticas se cuidan mucho. No es que van sacando esas fotos por todos lados. No, no se sacan tantas fotos ni en pedo. Excepto en los cumpleaños que no debería ser, ¿no? Yo hay una cosa que no detecté y les pido disculpas como entretenedor en este programa que es mi rol. Topo hizo esta pregunta. ¿Está muy mal no saber quién es Marcela? Sí. Agachate y conocé. Ahí está, Lu. Gracias, Lu. Gracias. Gracias, amiga. Gracias. Te quiero mucho. Y Jorjito le dice chiste fácil. Por si justo no me viste, pero agachate y conocéla. Te me regalaste. Te me regalaste. Lucio aparece, nuestro amado Lucio. Y dice, hola amigas. Nos vemos hoy en Niceto para Bestia. Uy, toca Bestia, ¿no? Yo tengo el día del amigo con los pibes. Nos vemos hoy en Butar para Revista. Oh, ahí están nuestros amigos de Revista. Y en Rosamonte. Lo que sí nos vemos es a las 4 de la mañana. Creo que jugamos el lunes. Primer partido de las pibas en el Mundial de Fútbol Feminino que ya arrancó con un batacazo. Así que si hay batacazos, Argentina puede darle el suyo. Vamos, carajo. Vamos. Y ahora sí. Bueno, ahora sí. Es el momento. Y ahora sí. Los dueños del swim. Los dueños del swim. Dale. Ahora sí, vamos a cambiar el ámbito de la información. Bien, porque ya era muy... Era obra. Ya estamos todos podridos. Ya está. Estamos todos podridos. Es el momento de agarrar esta situación política que es Malena Galmarini y Larreta, tratando uno de pegarse y el otro de despegarse, y extrapolarlo a otros ambientes. Porque eso es lo que uno es capaz de hacer en una elección. En una elección vos podés decir, no, Jolú, todo mal, Colú, me quedé para el ojete. Pero hiciste 15 años de radio con ella. No, ni idea. Pero siempre cayéndome para el ojete. Todo por la campaña, ¿entendés? Bueno, si eso estás dispuesto a hacer para ganar un puesto, tipo de intendente, diputado, lo que sea, que es algo muy menor, muy poco importante, ¿qué sos capaz de hacer por una medialuna gratis? Lo que sea. ¿Qué sos capaz de hacer? ¿Lo que sea? Lo que sea. ¿Vos? ¿A dónde tengo que ir? Tenés que ir a esta panadería y entrar bailando. Claro, hacerme un baile y tenés una medialuna gratis. ¿En serio? Sí. Y esta es la cámara de seguridad. Así entran. Mirá, mirá, mirá. ¡Vamos! Estos entraron con todo, ¿eh? Un plato, me va. Estos entraron con todo, disfrazados, con la remera en la cabeza. Este entra también con la mochila, esta piba, mete meneo hasta el piso. Estos también entran bailando. Descontrolados. Un poco incómodo la gente que ya había entrado y no estaba bailando, que entre uno bailando, ¿no? Entra el viejito, mete un baile así más cortito. Ajá. Este lo dio todo. Este le mete con todo. Este le dio una docena. Este le dio todo. Sí. Este le dio una docena. ¿Una sola medialuna te regalan? Me parece que una sola, decía el cartel. Sí, sí, te regalamos una medialuna. Dame dos. La cara a la manteca. Dame dos, boludo. La cara a la manteca. Pero podés salir y entrar y hacer otro baile y entras y así doce veces y te llevas una docena. Es buena esa. Bases y condiciones no están claras. No dijo por persona. No decía. Por baile y por persona. No estaba nada aclarado. Ya está. Encontraste un vacío legal. Mirá cómo le mete ese, meneando el abuelo. Qué genio, boludo. Y se lleva, por supuesto, medialunas gratis. Me encanta. Yo por una medialuna gratis puedo hacer cosas peores también, ¿eh? Lucio decía, sí, hoy a las 22 juega a Estados Unidos. Las regentes campeonas contra Vietnam. Va a estar Cheto Mal. Por LibreFutbolTV, lo ven. Sí, LibreFutbolTV.com, lo recomiendo. Es ahí donde yo veo Furgol. Jorjito dice, las 3 a.m. A esa hora sigo culeando al homo descubierto. ¿Qué te haces en culeador? Ay, amo, amo. Si ya te conocemos. Aparte es un frío en Río Negro para culear al homo descubierto. Un frío, sí. Lucio dice, mejor país del mundo. Ciertamente lo es. Ciertamente lo es. Kurt dice, por medialunas baila el mono. Literal. Literal. Y Pepe dice, ¿no les da cosa que entre tanta gente bailando no piensan en la pobre panadera o panadero? Se cagaban de risa. Se cagaban de risa. Yo creo que es para que... Pusieron ellos el cartel. Jorjito dice... Yo creo que para que te levante un poco el día. Y estás ahí volado. Jorjito dice, vale entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir. Lu Conde detectó ese vacío legal. Yo creo que sí, pero bueno, no sé. Como no soy panadera, no lo puedo... No opinas. No opinas. Y está muy bien que lo hagas a mí y que te midas. Sí. Dame por acá. Sí, obvio. Bueno, eso es lo que uno está dispuesto a hacer por medialunas, ¿no? ¿Y qué estarías dispuesta a hacer? Sí. Por un sándwich de milanesa. No. Más. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, no? ¿Qué hay que hacer? ¿Y qué estarías dispuesta a hacer? Sí. Por este sándwich de milanesa que se vende en la fiesta de la virgen en Tucumán. Mirá, 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 qué rico. Ah, qué rico, papi. Oh, pero eso está jugoso. No, no, no. Te salió jugoso. No, qué rico. Un hombre. Te salió jugosito. ¿Te tentó? Me tentó. Tengo hambre. Te tentó. A mí me mata tanto aceite, ¿no? Siento que directamente fue una vena de, o sea, una arteria y se me tapó. Una arteria se tapó de solo verlo. O sea, estoy muy cerca de tener una arteria tapada. Creo que tengo que ir al cardiólogo cuando saca el programa. Pero bueno, escurre el aceite con el pan. Con el pancito. Aprieta el sándwich así. Además te lo da todo apretado con todas las manos sin guantes ni nada, ¿no? Pero. Ahí llega Tuti. Quién te quita lo comido. En el momento idóneo. Tuti, ¿qué puntaje le das a esta tremenda milanesa que venden en Tucumán? Mira que eso. Ellos son especialistas en milanesa. Mira, 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 mira. Ay, mamá. Mira, 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 qué rico. Jugoso. Qué rico. Si vieron que yo no soy tan fan del frito. Como que a mí esa cantidad de aceite me da... Dolor de panza. Ya me duele la panza. Medio que todo. Pero así todo, guau. Guau. Sí, sí. Está más aceite que milanesa. Esa milanesa tiene un poco de aceite. Sí. Te pedí un sándwich de aceite, ¿no? De milanesa. ¿Me podés sacar esta asquerosidad? Sí. Sí. Sí, mucho. Demasiado. Si es así, bailo cuatro docenas, dice Jorgito. Pepe dice, colesterol LDL salió del chat. Sí. Y Luchito dice, cien. Sí. Cien. Cien visitas al cardiólogo después de comerte ese sándwich. Bueno, nada. Nosotros nos quedamos de risa, pero lo cierto es que utilizar tanto aceite, etcétera, no solo hace mal a la salud, sino que le hace mal a la pachamama. Sí. Le hace mal a la medio ambiente. Así estamos, días de 50 grados de calor en el hemisferio norte, días de 0 grados en el hemisferio sur. Sí. La verdad que todo se está yendo al carajo por este tipo de prácticas, ¿no? Menos 10 adentro de mi cuerpito. Por ejemplo, la tuta enferma. Yo siento menos 10. Una vez por mes se nos enferma la tuta. La verdad es que estamos haciendo mierda del planeta. Sí, sí. Y por suerte hay ambientalistas que se dedican a nada, a visibilizar estos temas. Bien. Por ejemplo, estos ambientalistas en Alemania que decidieron cortar una calle con una sentada. Sí. Y tienen, hay que decir, otras costumbres en Alemania. Ah, para cortar la calle. Para cortar la calle también, pero sobre todo para levantar los piquetes y los cortes. Es la técnica Ramiro Marra. Mirá, a ver si te gusta. A verla. Ay, no, 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 no. Le está tirando el pelo. Los están sacando de los pelos con la mítica técnica Ramiro Marra de desalojo de piquete. Ay, boludo. Qué dolor. Y no es la policía. Por lo que ven son directamente... Mirá, y se para y la van a buscar. Y se tira el pelo para que no pase el camión en los bancos. Y lo vuelven a sacar. Y se tira la otra. Y le avisa, le avisa que está para que no la atropeche. Sí, sí, por la duda. Soy ambientalista, pero no, boluda. Y la saca de los pelos la rubia. La rubia tenía ganas de agarrarse atrompada, me parece. Sí, sí, sí. La rubia tenía ganas de fajar a un par de hippies. Colón muy fuerte, bueno. Muy fuerte, la verdad, muy fuerte. Así que va a estar difícil que logremos luchar contra el cambio climático de esta manera. Sí. Va a estar difícil que cerremos la capa de ozono. Si seguimos así, me parece, ¿no? Uy, un bloque bajón. ¿Cada cuántos kilogramos se le cambia el aceite a ese sándwich? ¿Cuántos kilómetros? Claro. Nada, me parece que combatir contra el cambio climático va a estar cada vez más difícil porque, bueno, te cagan a palos, te tiran de los pelos. No se puede así, boludo. Y en Alemania, hay que decir, no tienen muchas técnicas de resistencia al dolor porque los veíamos como gritaban los alemanes. O sea, es decir, les dolía. Sí, sí. Para mí, a estos ambientalistas les faltó este entrenamiento que les presento a continuación que al Tuti le va a venir muy bien para luchar contra el dolor que tiene ahora que se siente mal. Mirá. ¿Querés convertirte inmune a la tortura? No. Hoy vamos a usar una alfombra de pinches. Es muy simple. Te tenés que acostar en ella. Cuando te quedas ahí, te duele. Hay cinco etapas. Las primeras cuatro son dolor. Pero ¿por qué querés tener la espalda así? Para ser inmune a la tortura. ¿Pero cuántas posibilidades hay de que vengarían a torturarte? Y con esa cara de boludo que da muchas. No, digo. No sé. Tenés cinco minutos ahí donde se te duerme todo. Si llegaste hasta ahí, estás haciéndolo bien, dice. El stage cuatro es cuando tu mente deja de sentir el dolor ya directamente. Oye, boludo, la gente está hecha mierda. Mal, boludo. Hacer un tutorial de cómo te está pinchando la espalda. Chicos, ¿ustedes no quieren ser inmune a la tortura? No, no. Mirá la carita. Muy bueno. Y vos lo podés hacer más doloroso todavía, que es empujándote con las piernas. Ay, boludo. Y después quedás así nada más. Está lindo. Mirá. Au, au, au. Es recontra por ahí, amigo. Au. Pero además es alérgico a la tortura, me parece. Se le salió un sarpullido. Parece que le salió un sarpullido. Au, amigo, au. Es una buena técnica para los ambientalistas alemanes, ya que van a ser cagados a palos. Sí, torturados. Claro que les duele a menos, ¿no? Para eso nada mejor que esta técnica. Claramente el primer mundo tiene distintos problemas a los nuestros, ¿no? Sí. Tiene distintas problemáticas para abordar muy lejos de las nuestras. Acá Jorgito decía cada cuántos kilómetros se le cambia el aceite al sándwich. Y Kurt dice, bien la gente. Así debería ser acá, los vecinos organizados. Posdata no existe el cambio climático. Son los ciclos de la tierra. Ah, boludo. Es cierto, es cierto. Qué boludo. Con razón lo sacaban de los pelos. Y Kurt dice, me voy a ir cuando venga el meteorólogo ese porque no quiero insultarlo por mentiroso. Bueno, Ale. Pepe dice, a Sivas del Código Da Vinci le gusta esto. A Silas del Código Da Vinci le gusta esto. En fin, nada. Una técnica que les pasamos a ustedes para que aprendan a inmunizarse contra el dolor, ¿no? Unos ambientalistas que les faltó ese entrenamiento. Otra que las oleó de ocote, ¿no? Sí. Y como las cosas como son. Y ojo, y ojo que a los ambientalistas, cuando sean inmunes al dolor y ya pegarles no surta efecto. Sí. Ojo, que no les hagan en Alemania una cárcel como la que le hicieron a los migrantes en Gran Bretaña. No, no, lo vi, lo vi. No, no, no. Es una cárcel para los inmigrantes para que directamente ya no toquen ni el suelo de Gran Bretaña. Porque qué asco que un barco lleno de negros. Sí. O sea, los agarran directamente en el mar y los meten presos. Y los meten en caray. En la cárcel flotando. Está linda, ¿no? Está buena, ¿eh? Está linda, me gusta. Son buenas técnicas. Es realmente un delirio. Sí. A donde hemos llegado. ¿Sabés la guita que gastaron en eso? Sí, no hay. ¿Sabés los millones de dólares que gastaron en hacer una cárcel para los pobres negros? Una cárcel flotando. No es muchísimo más fácil dejarlos vivir y darles trabajo. Pero viene... Y que ellos también sean parte... Quitan trabajo, Tuti. They took their jobs. Vienen a sacarnos el trabajo. Somos tan creativos para todo lo malo y tenemos tan poca capacidad de generar nuevos puestos de trabajo, espacios... No es como... No les interesa. La mejor idea es una cárcel flotando. Es un delirio, chicos. Y sí, loco hay que... Este mundo se va a la mierda. Hay que mantenerlos lejos, la verdad. Sí, yo estoy. A los inmigrantes. Recontra. Sí, ojo. Jorjito dice, yo lo haría, lo de pinches. Par en el mundo, me quiero bajar. Sí. Yo lo haría, pero dice, no tengo esos auriculares, tampoco escucho la música que escucha el flaco. Dice, algo de cierto hay en eso, dice Pepe. A pasar cierto grado de dolor, la cabeza lo va aceptando. Si la bancás, es como el gym, dice Pepe. Bueno, entonces te duele la mula, boludo. Es que es constante, no sé, nunca se te acostumbra y te duele el triple. Sí, te duele el cático en el cerebro. Así que, no sé, son dolores y dolores, siento, creo yo. Sí, crees muy bien. Kurt dice, che, ¿no les parece triste? Pero porque es como un dolor no tan fuerte, aunque vos lo sentís como fuerte, no es tan fuerte y es constante. Ahora, cuando el dolor se vuelve un dolor tan agudo por algo, también hay una cuestión física de adrenalina, que si te pegan un tiro... Te das cuenta al rato. O te olvidás, digo, después no te acordás de ese dolor. El cuerpo está preparado para, después de determinada umbral de dolor, ya como medio olvidarse o acostumbrarse. Un dolor de muela es insoportable, pero no es un dolor verdaderamente insoportable. Para vosotros es insoportable, pues lo sentís por mucho y por mucho tiempo, pero nunca lo dejás de sentir porque no es tan grave. O sea, no es tan fuerte. Otra técnica es, por ejemplo, te duele el dedo y te pegás un martillo en la mano y te deja de doler el dedo y te empieza a doler la mano. Yo la tiro. Son años estudiando. Es como un clavo, saca otro, clavo un dolor, saca otro. Claro, un martillo. Si la inflamación no se va, ¿el dolor vuelve? Es una gran pregunta, ¿no? Curse, ¿no les parece triste cómo los ingleses progresan y nosotros no? Ojalá no les hubiésemos tirado aceite, ¿no? Era mentira al final lo del aceite, ¿no? Sí. Era carísimo el aceite. Carlitos Antunes dice, pero los británicos le sacaron el oro. Darles trabajo es lo menos que pueden hacer por ellos. Pues claro. Trabajó esclavo, claro, adentro de esa cárcel. Exacto. Es muy buena, la verdad, teoría. Bueno, son distintos temas que pasan en otros países y que nos sirven acá como ejemplo, ¿no? Total. Y muchos tienen que ver, como veníamos viendo, con el medio ambiente que está loco, loco, loco. Pero más loco... Este mundo, loco, loco, loco. El clima está loquísimo. El clima está loquísimo. Pero más locos están los que te cuentan cómo está el clima. Bueno, Uruguay, claro, mirá qué divertido. Vamos a ver. Vamos a ver, va caminando por la vereda. Ah, sí, divino. Y enfrente viene otra estufa con dos estufitas. Y la estufa de un lado al otro, ¿qué le preguntan? No, él. Es tu familia. Esteban seguido. Esteban Chacho Vibes. Esteban Chacho Vibes Intense Vibes. Claro que sí. ¿Por qué me hacen esto? Estuvo bien. Estuvo bien. Es el tipo de chistes que yo odio, pero estuvo bien. Y lo único que no se ríe de esto acá es Facu Pérez porque ha padecido el humor de Tevichacho durante años en su vida. Tú estás llorando. Yo lo odio también, este tipo de humor, pero estuvo bien. Estuvo dinámico, estuvo... Y estuvo inesperado. No pueden seguir con el noticiero, no pueden seguir con el noticiero. Lindo. Ya está, ya está, vamos a la tanda. Lindo momento. Vamos a la tanda, ¿no? Algunos se toman los temas del medio ambiente para la chacota, como los uruguayos, y otros se lo toman más en serio como los alemanes y, bueno, los terminan fajando. Yo les diría que lo aborden de esta manera, que es mucho más divertido, ¿no? En fin, nada, un pequeño viaje por el mundo, ¿no? Sí, me gusta, me gusta ir viendo otros lugares. Cómo están allá, ¿no? En el hemisferio norte, en Uruguay. Cómo están las cárceles flotantes en Inglaterra. Sí, está buena, está buena. Justo en este momento de la actualidad argentina, en la que estamos mucho mirando para afuera, por el fondo monetario. Sí. Pero no solo por eso, sino porque Messi llegó al Inter de Miami. ¡Chicookies! ¡Oh, yeah! Obvio que sí, es una alegría total. Y Messi no llega solo a los lugares, llega con 800.000 periodistas, que son los mesiólogos. Nosotros tenemos nuestro gran mesiólogo, que es Gastoncito Edul. Sí. Bueno, cuídelo, Gastón Edul, porque corre riesgo en Miami. Miralo. A ver. En su cobertura. Gastón, la última y después vamos a la información. Acá tenemos unos lugares para... ¿Las chicas conocen a Messi? Dale, dale. Para Argentina. Para Argentina. Para Neod. Bueno, lo último. Hola, ¿todo bien? Bueno, hay gente acá que sale a tomar algo también, lógicamente. Fachardo, Gastón, ¿eh? No solamente... ¿Bajaste un tono, no? ¿Qué pasó? ¡Po, po, 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 po. ¡Incomodísimo! ¡Pobre! Vamos con la información, vamos con la información. ¡Vamos con la información, pobrecito! ¡Pobrecito! Ahora, falta una camiseta que te pregunte. No, no. ¿Qué pasó? Yo no sé hacer esto, Dani. ¡Pobrecito! ¡Oh, re correcto! ¡Qué bueno, vamos con el fueguito, ¿no? ¡Pobrecito! Él quiere hablar de los fichajes. ¡Buenos bien! ¡Buenos bien! Del entrenamiento de Messi. ¡No era incómodo, eh! Él ya estaba muy incómodo, ¿se acuerdan? Cuando fue el andá pa' allá, Bobo. Él es el que le hace la nota a Messi en ese momento. ¿Por qué se enoja, Leo? ¡No te enojés, Leo! ¡No, no, no, no! ¡No te enojés! Estaba re incómodo. Él es más tierniz. Es más tierniz, pobrecito. Acá la gente se caga de risa, la gente se caga de risa, porque dice, es excelso. Lucio se caga de risa y Jorgito dice, es tu facito con respecto a lo de Uruguay. La verdad que estuviste muy bien vos también. Estuve bien. Estuviste muy bien. Y relacionaste el faso con Uruguay, lo cual siempre es humano. Bueno, ojo, porque ahí vemos que los hinchas se toman el tema de Messi de distintas maneras, ¿no? A las nuestras. Por ejemplo, ahí las chicas se ponen a meñarle a Gatón Edul. Y los hinchas, por ejemplo, este, agarró su autito, muy humilde, y lo pintó de los colores de Argentina. ¡No! ¡Claro! Mira este auto, es un Corvette, es un Corvette, no, es un Corvette. Espectacular. Mirá, con el sol. ¡Mirá qué lindo! La República Argentina, espectacular. El Patriar Móvil. Es el de la Pantera Rosa de ese viejo. Muy bueno. No, es una belleza. Y qué lindo ploteado con los colores. Y lo trajeron. El delirio de auto, ¿no? Bueno, eso es Miami. En ese contexto va a jugar Messi. Se va a perder acá las cosas del fútbol suramericano, pero bueno, va a tener esas, ¿no? Son distintos los hinchas a los nuestros. Por ejemplo, ese va con su Corvette, y la gente se saca foto. Nadie se les para arriba del auto y empieza, ¡Muchacho! ¿Qué es lo que pasaría acá? O cosas peores, como por ejemplo, este hincha de River, que se pone a hacer un poquito un show, cantando, adelante de la cámara, y pasa lo siguiente. Mira, esto es lo que no le va a pasar a Messi. ¡No! ¡No! ¿Se ve una niepe? ¡No! ¿Y pero por qué la mete ahí? Y se va con el nele y con el... Y el otro que pone, ¡deja la nena en paz! Y bueno... Y le da besos al padre, al nele, al chabón. A ver, igual no fue la culpa del chabón. No fue. El chabón estaba re en esa, en una... Y me metió al pendejo. Casi que puso la cara de la nena en la piña del chabón. Totalmente. No, no jodas. Totalmente. Es la lógica cositorto, ¿quién es el boludo acá? ¿No? ¿Quién es el boludo? Es la lógica cositorto. ¿O no? Exactamente. ¿Quién es el boludo acá? Es tipo la de, yo voy a pasar haciendo así. Y si vos te pones en el medio, yo te pego, va a ser tu culpa. Y sí, boludo. Aparte que igual... Si sos argentino, ¿sabés cómo se ponen los hinchas cuando hay una cámara? Se enloquecen, se enloquecen. Sí, era un pelotudo el papá de esa nena. Un pelotudo. Zafó el chaboncito igual. A mí me pasó cuando Boca salió campeón del mundo, le ganamos al Real Madrid. Fui al obelisco, yo era un niño, con mi padre. Mi padre tira un tres tiros, salen dos y lo baja. Y cuando lo baja, el tercer tiro me pega a mí en la mano y yo me pongo a llorar. A esto rodeado de cien mil hinchas de Boca, que mis viejos casi lo cuelgan del obelisco, lo querían matar. Porque yo me puse a llorar, mi viejo con el tres tiros en la mano, miró así, lo estaban mirando todos, casi se lo comen crudo. Y saltó mi tío y mi primo a decirle, es el padre, es el padre, tranquilos, le puede pegar, tranquilos. Y ahí mi viejo zafó, pero estuvo a esto, mi viejo, que lo cuelguen del obelisco y de hacer noticias. Tiene derecho a bajarla. Tiene derecho a bajarla, es el padre.